Estamos en esto aquí. No tenemos el guion muy bien armado, pero estamos en eso. Entonces la vamos a sorprender con una canción que es importante para nosotros. La canción que yo le dediqué hace mucho, al principio de la relación. Y entonces vamos a ver si nos la tiramos entera, si terminamos dando gritos a todo el mundo. Es una vaina de tigre. ¡Saludos! Mira cómo viene con la guitarra afuera, porque así que hacen los tigres. Muchachos, una noche largamos nosotros. 36 serenatas. ¿36 serenatas? Pero eran como una por minuto. Sara en producción. Este, mira cómo es sin piedra. Es con imaginación. Sí, qué bien. Las palomas del milagro. Y escucha dulce bien lo que escribí. Era en una playa de mis peleas. Suele mal, a lo de ellos. Suele mal. Santísima, nosotras, a lo de nosotros. Este es que todo fue un sueño, pero de mi ensueño, porque te pude besar. Sueño, sueño, sueño Yo no sé cuál es Sueño de amor ¿Qué dijo? Dijo que sí ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira este chévere! ¡Mira este chévere! ¡Mira este chévere! ¡Mira este chévere! ¡Ya nos vamos a ir con mi traca! ¡Me llamo la verdad! ¡Sin querer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!